Hola, mi nombre es María Torres y en la próxima píldora educativa voy a intentar explicar de forma muy breve el efecto directo del derecho originario de la Unión Europea. Vamos a intentar empezar con una serie de conceptos básicos. Primero, ¿qué es el efecto directo o qué permite hacer el efecto directo? El efecto directo permite a los particulares invocar directamente una norma europea ante una jurisdicción nacional o ante la jurisdicción europea. Es un principio básico del derecho europeo que asegura tanto la aplicabilidad como la eficacia de sus normas. Este efecto directo reviste dos aspectos. El primero es llamado el efecto directo horizontal, que se aplica en las relaciones entre los particulares. Y el segundo de los aspectos es el efecto directo vertical, que se aplica en las relaciones entre los particulares y el Estado, los poderes públicos. La consagración del principio de efecto directo se produjo en 1963, en la sentencia del entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, conocida como sentencia Vanguard and Laws. En esta sentencia el tribunal afirmó que el derecho europeo no sólo genera obligaciones para los países de la Unión, sino que también genera derechos para los particulares. Los particulares pueden alegar estos derechos, invocar directamente las normas europeas que los reconocen, tanto ante las jurisdicciones nacionales como ante las jurisdicciones europeas, y que para ello no es necesario que el país de la Unión recoja la norma europea en cuestión en su ordenamiento jurídico. Esto permite, pues, la aplicabilidad general de las normas de derecho, aunque los Estados se muestren reticentes en incorporarlas. En el caso del derecho originario, este efecto directo puede revestir una serie de caracteres particulares. En primer lugar, tenemos que conocer qué es el derecho originario de la Unión Europea. Por derecho originario se incluyen los tratados constitutivos de la Unión, los tratados de modificación que se hayan producido, tratados de adhesión de todos los Estados miembros, los protocolos anexos a los mencionados tratados, cualquier acuerdo complementario que modifique secciones concretas de tratados constitutivos, desde el Tratado de Lisboa, la Carta de Derechos Fundamentales y todos aquellos principios generales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como el principio de efecto directo. Para que una norma de derecho originario pueda adquirir efecto directo o pueda considerarse que tiene un efecto directo completo, según las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, deberá revestir una serie de condiciones. En este caso, se establece que para que una obligación establecida en alguna de las normas de derecho originario pueda considerarse que tiene efecto directo, tiene que ser una obligación precisa, clara, incondicional y que no requiera de medidas complementarias o nacionales o europeas para poder ser eficaz. ¿Qué tipo de efecto directo tendrá en caso de que cumpla estas cuatro características? Un efecto directo completo, tanto horizontal en las relaciones entre los particulares como vertical en las relaciones entre los particulares y los órganos estatales o la administración pública. Esta es una breve píldora sobre el efecto directo en el caso del derecho originario. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.